11 Pets Cuida Tus Mascotas es una aplicación para iOS y Android que ofrece un completo conjunto de funcionalidades, recordatorio de todos sus cuidados, organización de datos médicos y seguimiento de todas las incidencias y mucho más para su celular. Esta aplicación se encarga de múltiples tareas que realmente son importantes a la hora del cuidado de su mascota. Le puede notificar sobre la medicación necesaria para ser administrada. Mantiene la planificación de vacunas, desparasitaciones, baños y otras tareas importantes, además de gestionar el historial médico de sus mascotas en su teléfono. Andrés Ramírez, etólogo de perronalidad, nos cuenta cómo esta app puede ayudar a preservar la salud de nuestras mascotas. Estas apps son muy importantes porque podemos llevar el registro de lo que le hacemos todos los días a nuestras mascotas. Entonces, si los desparasitamos, lo apuntamos en estas aplicaciones, si los vacunamos. Muchas veces, y lo que nos pasa a diario es que les preguntamos a los papás sobre las vacunas, a los propietarios de los perros sobre las vacunas de sus perros o de sus mascotas y muchas veces no las tienen claras porque tienen el carné en la casa o archivado, se les pierden el trasteo. Entonces, esto nos ayuda porque podemos estar más pendientes de todas estas horitas que necesitan nuestros perros todos los días. Estas aplicaciones se alimentan constantemente de comentarios en las tiendas de aplicaciones, los cuales los usuarios pueden comunicar alguna novedad y allí entrar a reprogramar y actualizar una aplicación. En el caso de las apps para mascotas, ¿qué más nos podrían ofrecer? Bueno, una mejora que le podrían hacer a este tipo de aplicaciones es que nos permitan por medio de dispositivos para estos perros georreferenciarlos en caso de que se los perdieran, en caso de que se los extraviaran. Eso podría ser una. Otra es que haya cursos online sobre temáticas de interés para los propietarios de mascotas, sobre entrenamientos caninos, cuidados veterinarios, socialización, como esos cursos que son muy importantes para todos nuestros, pues para todas las personas que tenemos mascotas. Algo que también podría ser muy importante es como cursos o tips de fotografía. Eso también sirve mucho o le gusta mucho a las personas en esta época que estamos tan pendientes de las redes sociales. Recuerde estas recomendaciones si quiere utilizar este tipo de aplicaciones o si ya las está utilizando. Como recomendaciones o tips para las personas que tienen estas apps o que hacen estas apps, yo pienso que podrían ser el primero, es obsequiar a las personas que se registran, obsequiar cursos, productos de las empresas que allí están vinculadas dentro de la plataforma o de la aplicación. Dos, pienso que también es importante, como lo mencionaban anteriormente, como darle generación de contenidos de valor a las personas que tienen estas aplicaciones. Y tres, que estas aplicaciones nos den alertas, pero casi que vinculadas con las veterinarias o con los centros de diagnósticos. Entonces, por decir algo, si tenemos que vacunar a nuestras mascotas, sería muy bueno que de una vez nos vincularan con una veterinaria, con la veterinaria más cercana a nosotros o con la que mayor referencia o con la que mayor afinidad tengamos. También sería muy bacano si lo pudieran vincular.